Música Muy buenas, como una de youtube y aquí en la cámara del youtube Un nuevo video, un video un poquito especial Porque gracias a la tienda Battle City Que estamos en la parte donde están las mesas Me dejo abrir 100 sobres Básicamente como están viendo acá viejito mío Son 100 sobres de la edición Reining Terms ¿Cuál es nuestra misión? Básicamente sacar las 100 cartas de la expansión ¿La odoremos? No tengo idea porque tienen que salir 8 signos distintas La 10 ultra, toda la super y todo lo común y raro Que la verdad no sé cuál es la short print de la edición Ojalá lo grabemos El video es largo porque básicamente son 100 sobres No les tengo que decir por qué Y vamos a pasar a la mesa a ver la verdad Y muy bien chicos, ya la mesa con toda la cantidad inmensa de sobres Vamos a empezar a abrirlos Voy a despejar un poco Son 100 sobres chicos Ténganme paciencia Si no hablo de todas las cartas Y no son sobres a la santa No sé cuántas secrets, super y ultras tienen que salir Así que sigan por el video chicos Vamos a abrir El primer sobre Que bueno salgo idealmente como saben chicos Que salgan cartas de sodia Partimos una bola super El lujo fin de tierra Y como saben cantidad de comunes Vamos a dejar al truquín acá Porque es una carta totalmente para Bien Vamos a seguir con los sobres Son 100 El flotista Una carta infernoid El teclado de los symphonics Digo un spearroy La carta espiral Y la primera secret Ya tenemos el monstruo marino de CO Que no es tuner Y ni siquiera es fusión Esta tiene el error Así que vamos a dejarla aquí Vamos con la primera secret La carta de los cuantar El festín del vacío Una carta extremadamente buena Es estúpidamente buena Y una rata Ya dejamos el monstruo aquí El basurero acá Y vamos a seguir abriendo Nuestra gran Carta de los superes Ahí vamos a ver Un cifrado Un frío como ven Y otra super Nos salió la carta del choque De las cavernas del subterro Es la carta super La nueva carta para los subterros Como ven el cristal La arranca Una carta de genovil Y otro festín del vacío Que no entiendo que es común No entiendo porque es común esta carta Ya Va a bajar el choque de los subterros ahí Porque la verdad No es muy buena la carta Si me despido mi opinión Es bastante Bastante malita Ya Vamos a seguir con las cartas Nos salió la primera trampa Zodiac Otro spirit La carta de los might specter Que es bastante buena Es super buena La verdad Me sorprende Vamos con una carta que renace A Saint Jeer Y la siguiente secret Es el virus de la fuerza total El virus nuevo que salió En Raiding Tempest Con el Shinobeard Una carta de Shiroui Digo Si Shiroui Pero Shiroui Y otro Crescos Ya van dos secrets De cuatro sobres Eso ya Va bastante Bastante Bien Ya Aún nos queda mucho camino por seguir Chicos Y Vamos a ver Shinobeard Wind Witch Y Nos salió Delta Una carta No tan buena Bueno a mi Si me gusta La quiero Pero vamos a dejarla con Los demás Sobre Vamos a intentar Un poco más rápido Dos demasiados sobres Para poder Ir normal Nos salió la Wind Witch Fusión Y el Anselje Fusión De cuatro mil quinientos Ya Que la verdad Es buen monstruo Pero Se hace con Demasiados Demasiados Materiales Para invocar La Nord Ya no han salido Dos secrets Peor en nada Dicen que Podría ser Peor La virtual Shinobeard Y nos salió El primer La primera Ultra Dac Hombre Daga O Dac Dagon Master Una tutu Un monstruo de 2100 Que era super bueno En el sneak Una trampa Y otro Sinfonía Ya tenemos Una ultra De estos sobres Que nos han salido Bien Iniciamos bien Con dos secrets Eso Nada puede ser malo así Otro cifrado Una carta De los Si no me equivoco Cardians Ya van empezando a repetir Otro choque De los subterror De la Blah Una fairy tale Y Más 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 Básica Vamos a ver Que nos sale Y Tenemos la Juicio luminoso Que No es buena Pero es bastante interesante Que saliera Porque significa Que la Minerva El exit Que todos queremos Está por Llegar a nuestras tierras Eh Esegicianas Y Mago La llama Dragón No le encuentro útil Este monstruo El mazo Magician La verdad Este monstruo es bueno Y es común Es un dinosaurio Bastante Bastante bueno Y Un chino Ya Vamos a ver Que más Nos puede llegar a salir Son demasiados sobres Por favor Ayúden Muchos ¿Qué es esto? Mundo terminal Next No sabía Que esa carta Venía acá Planta de fusión El monstruo Criston De la edición Es super Que me encanta Sinceramente Me encanta Así que lo vamos a dejar Acá Y Más comida De un mes Vamos a dejar Este monstruo Aquí Ya tenemos Cinco Así que lo vamos A dejar acá Con la mejor Arriba Vamos a seguir Agriendo Spygal Misty Esta carta Buenísima Chicos Spygal Misty Me encanta Y otro festín Del vacío Vamos a dejar Spygal Misty Acá Ojalá Mejor Para que se vea En la pantalla Vamos a seguir Abriendo Gran cantidad De sobres Y el primer Zodiaco Que nos sale Zodiac Con la látigo Este monstruo Es bastante bueno Cuando es sociado Como material Remueve a los monstruos Antes del damage Los monstruos Que pelean con el Zodiac Que existe Con esta carta Es bastante Bastante Bueno Me encanta Y el que bueno Que fue Super igual Va a salir caro Pero Que le vamos a hacer Otro monstruo cifrado Un personable El frontista Un genuin Y Salió La primera rata Chicos La primera rata Zodiaco Nos salió En este tanto De sobres Buenas Buenas Buen pull Buen pull Ojalá nos salga Un core Un core Zodiaco Imposible Que le vamos a hacer Nos salió Una cierta ultra Un otro ultra Que me encanta Es el crystal Que hubo Querygon Gandrax Es bastante bueno Básicamente Hace 3 chulas 3 monstruos Vamos a dejarlo También ahí Y más Chaya Bones Ya Otro Bien Algunas Super de la edición Son bastante buenas Pero la verdad Sinceramente Casi todas las ultra Y secret Son buenas Lo único que defrauda Es el break ice Como secret Que No sería Un artista amigo Nuevo No me encanta No me deja de gustar No lo usaría Y otro Crystal De nivel 5 Y más comida Para el asado Chicos Para poder hacer El fueguito Y poder calentar La carne Pero bueno Vamos a abrir Otro sobre Esto es estar sintiendo Y el primer cliente el primer sodio que tenía que salir muy bien muy bien va uno de dos o tres que es bastante bueno me encanta su monstruo trabajarlo como la mejor secret de este montoncito i can never ever find the right words and there's no way this is real life there's no telling you're the right girl so i can only say that it feels right it feels right it feels right i can only say that it feels right it feels right i can only say that it feels right that it feels right feels right Y ya salió ese maldito No es malo, pero entre todas las secrets Comparado a todas las secrets que hay es No es malo, pero No me gusta por los tipos de secrets Que hay en la edición Por lo menos van 5 secretos No llego a la cuenta de la I just wanna know what you're gonna do with all of that I ain't gotta say a word I know what's up, you can have it all Watch me rip it off I'll admit it, you got me feeling hella loved Even when it's going down, know that we gon' live it off Young shot caller, always been a baller Know that you the one, I can feel it in my heart Yeah, I won't stop charging me, go and come harder I can see you and I, way beyond the stars Girl, I can never ever find the right words And there's no way this is real life There's no telling you're the right girl So I can only say that it feels right 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 Yeah Ancho Toro Con su compañero Wey Ahí al lado A quien le cortan estas cartas Vamos a dejar a Ancho Toro ahí Creo que nos falta la Zodiac Brunch Para completar el ciclo de Cyclics Ah, y la Polichinguega Hay el paso que no te ha salido ninguno No, 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 no ¡Suscríbete! Porque nunca lo había visto, vamos a dejarlo ahí ¡Otro 3! Me encanta este monstruo 2200 ataque y defensa, puede atacar directo ¡Qué mejor! ¡Qué mejor! Vamos a, vamos a dejar ese monstruo ahí porque es un mago Es un maguito, minero ¿Qué es eso? Konami Susider Otro truquín, otro dinosaurio Y vamos a dejar esas cosas ahí Muy buen sobre ese Me vino una común buena y una súper buena Minero, a muchos chicos les tienen que hacer los sobres Para que puedan recuperar algo Digo algo, les digo millas ¡Yeah! Otra WinWitch La de Niel 4, muy bien, falta la de Niel 3 Porque como saben que esa es un juego de 2 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Nuestra WinWitch cae una aca en todas o Así! ¡La descarga! ¡La descarga de los Zodiacos! Falta en 2 secretas para el Dream ¡iller! Me estoy muriendo Me estoy muriendo Muy bien.. que me estaba preocupando, que no saliera la carta, faltan dos secretos, ojalá se repita, que sería lo ideal, oh, que alta conche tu madre, ya estoy entrando de sacar a ese con ir a seguir, después mi casa matriz como 20, de 24, esa, de nuevo, sin cual, me ha salido la 2, esa no, hay más carta ahí, uff, no, que no le pase nada a esa carta, después me quedo con, pum 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 pum, y otro, monstruo marino DTCO con herrador de expresión, ya y se empezará a repetir las secretas, porque yo quiero otra vez, yo quiero otra vez seguir, me quedo con la carta. Esa es la otra carta que me decepciona a no ver, la Tigresa de los Zodias. Ahí está la Foliage Burial, sabía que se estaba discutiendo con Chetumare. Foliage Burial Goods, para Frufall es buenísimo. O sea, botas Toy Vendor y empiezas a hacer todo el juego del universo. Y eso, eso está bonito. Casual. Y otro cable útil y más fácil. ¡Caca! Por así decirlo. ¡Suscríbete al canal! 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 el sueño del vídeo fue cumplido ahora sí todo lo demás muy bien chicos volviendo al repaso de cartas voy a partir con la super en 100 sobres sacamos un total de 6 ratas o sea tenemos para dos mazos hoy aquí bastante considerable sacamos cuatro serpientes lo cual no es tan bueno pero es muy fácil consiguirse la serpiente sacamos 5 truquins de tierra lamentablemente poder el cio 6 para tener los 33 para el mazo y una cantidad enferma de cartas que la verdad la única que importa super son estos ya hay el cable útil pero el cable útil va a ser barato así que por eso ya pasando con las últimas sacamos dos cabellitos los útiles salió para el paso algunos juegan tres algunos cuantos tenemos una tigresa lamentablemente ojalá gracios la wing which sacamos dos de las de 4 que era lo justo y necesario por un core sacamos dos campanas que ojalá ahora es una campana ahora ha sido otra de la de viento sacamos dos podáis de dragón furioso del ojo anómalo dos espagas misti me encanta esta carta la considero muy buena es un kirin palos espiral que le hacía falta demasiado los contratos que el como dije me chocan el coste un tag master es buenísimo me encanta demasiado y el sincro que también me encanta demasiado son 16 ultras aquí luego tenemos las ocho secretas que nos las nueve secretas que nos salieron partiendo cuando cañonero es la descarga de los zodiac el ancho toro y el dirigen nos salió una de cada uno ya hubieran salido tres de estas me importan a lo mismo lo de las gracias de la meta ya salió la carta el césped que conami puede tener una mejor idea de nombre la polis no viene del entero insensato también bastante bastante buena un ray dragon que ojalá ahora sea una recarga un virus de fuerza total que es la que distribuimos otros de defensa baja y dos monstruos monstruos es monstruos marinos del deseo que la puede mandar a conami para decidir en español le diga son difusión son nueve básicamente cada cuatro sobres debería salir una ultra o secret lo cual bastante bastante o no sirve comprar sobre chicos sirve comprar bastantes horas porque aquí hay 100 y aquí hay aquí hay 100 cartas hoy aquí están las culturas y secret y cada cuatro sobre este tiene que salir una entonces sí o sí las culturas y las ingresos están buenas son value que te salga cualquiera la verdad te puede arreglar el sobre gracias que te salga cualquiera así que esos chicos y muy bien chicos como saben se cumplió la meta los 100 cartas de la expansión 8 secretas 10 ultras 16 super no bueno no sé cuántas son y un chingo de comunes y raras incluso nos salió uno de estos que es el buey de los de los sol ya así que sin más que más chicos hasta aquí el vídeo muchas gracias a la que estoy ciego de abrir tanto y ver tanta carta en sólo menos de media hora ya así que eso es todo me despido esto ha sido todo recuerden visitar mis redes sociales adiós y y Gracias por ver el video.